El gobierno de Nayib Bukele ha solicitado a los diputados de la Asamblea Legislativa un total de 2.181 millones de dólares. De esa cifra, 1.101 millones fueron ratificados, siete préstamos con organismos internacionales y 240 millones como garantías soberanas para el Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal. El 11 de mayo se ratificaron 250 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, Operación de Políticas de Desarrollo para apoyar acciones de política pública. El 25 de mayo aprobaron tres contratos de préstamo, facultando al Ministerio de Hacienda a dar garantía soberana a Bandesal por 200 millones de dólares. Recientemente, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana y Partido de Concertación Nacional PCN y el Partido Demócrata Cristiano PDC aprobaron el pasado 8 de junio la garantía soberana para un crédito de 40 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones con Destino Bandesal, para inyectar capital a las empresas que fueron afectadas por el COVID-19 y proyectos de energía renovable. En contexto de las deudas, el órgano legislativo aprobó 1.101 millones de dólares en préstamos internacionales. 200 millones de dólares para el proyecto de desarrollo económico local resiliente. 250 millones para el proyecto Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia. 250 millones para el programa Creciendo Saludables. 250 millones para Operación de Política de Desarrollo. 45 millones para Fortalecimiento de la Resilencia Climática de los Bosques Cafetaleros de El Salvador. 15 millones para financiar el proyecto de respuesta ante el COVID-19. 91 millones de dólares para el programa de Desarrollo Social Plan Control Territorial en su fase 2. 200 millones de dólares para la garantía soberana para el préstamo que suscriba Bandesal a un pendiente de ratificación. 40 millones de dólares para garantía soberana de Bandesal para el proyecto Energía Sostenible, pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19. 245.8 millones de dólares para el proyecto de construcción de viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros de Santa Tecla a San Juan Opico, Departamento de la Libertad. 115.2 millones de dólares en la construcción de la infraestructura y rescate de escenarios deportivos a nivel nacional. 109 millones de dólares para modernización de instalación de seguridad ciudadana. Plan Control Territorial fase 3 en espera de ratificación. 100 millones de dólares en programas de mejora de calidad y cobertura educativa. Nacer, crecer y aprender en espera de ratificación. 20 millones de dólares para garantía del Banco de Fomento Agropecuario para el programa global de crédito para la micro y pequeña empresa, aún en espera de ser ratificado. 200 millones de dólares para financiar el programa Mi Nueva Escuela, en espera de autorización. 50 millones de dólares para el proyecto Vacuna COVID-19. Este último será discutido por la Comisión de Hacienda. Préstamos ratificados 10, haciendo un total de 1.502 millones. Préstamos pendientes de aprobación son 6, haciendo un total de 679 millones. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!